La cumbre de los dos presidentes, el estadounidense y el ruso, en Helsinki se produce después de una gran movilización política y diplomática de parte de Donald Trump en Europa y Vladimir Putin al margen de la Copa del Mundo en Rusia. Los presidentes de las dos grandes potencias se reúnen y cada uno se ha apertrechado con lo que posee de fuerza, influencia y peso internacional. Anticipándose a la cumbre, Trump dijo que consideraba a Putin un rival y no un enemigo, mientras que el presidente ruso describió a su homólogo estadounidense como el socio en las conversaciones. En esto, los dos líderes expresaron que están preparados para reunirse y dialogar revisando los expedientes que se colocarán sobre la mesa de la cumbre en el Palacio Presidencial Finlandés. Moscú y Washington hablan de su interés común en cuanto a los temas a tratar, relacionados con la estabilidad estratégica, la seguridad global y las relaciones bilaterales, así como los expedientes de Ucrania, Irán y Siria. Aunque la Casa Blanca y el Kremlin no esperan un gran avance en Helsinki, sin embargo, consideran la cumbre en sí un avance, porque por primera vez esta brindará la oportunidad de tener una conversación larga, profunda y directa entre los dos hombres, más cuando ambos han mostrado siempre desde la distancia un respeto mutuo y un deseo de conocerse mejor. Finlandia está muy interesada en ofrecer todas las facilidades con el fin de permitir a los presidentes de Rusia y Estados Unidos reunirse en su territorio y entablar un diálogo directo entre los dos países, porque consideramos que tal reunión es importante para la paz mundial y por ello esperamos un diálogo franco entre ambos y esperamos que sea bueno y útil. Lo menos que los dos presidentes puedan acordar es establecer un cronograma para nuevas reuniones a diferentes niveles y formar grupos de trabajo relacionados con los asuntos más complejos y controversiales, partiendo de hecho de que los avances no se logran de la primera reunión. Sin embargo, hay quienes suponen que el movimiento político de ambas naciones proporciona una base para un tipo de entendimiento sobre Siria e Irán. No sé hasta qué punto la cumbre de los dos presidentes podría afectar el papel de Irán en Siria, porque experiencias previas han demostrado que es imposible forzar a Tehrán a cambiar su política. Pero los iraníes escuchan los consejos de Moscú y no quieren un enfrentamiento con Israel. Y esto es un punto de partida propicio para encontrar un término que garantice la permanencia de Irán en Siria y reduzca la tensión entre Tehrán con Tel Aviv y Washington. Las expectativas siguen siendo expectativas porque los vientos no siempre soplan como lo desean los barcos, además del hecho de que las decisiones tomadas por los líderes de las grandes potencias tienen un gran impacto en el futuro de las relaciones internacionales.